Digo, pero no quiero que me caigan, güey. ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal, güey? No, no. Ahorita vengo. Voy a los... Este es uno de los motivos porque no quiero sacar a la risca los demás pichos perros, güey. Entonces, ahorita vamos a ir rumbo a la Electra por los 100 barotes que me puso el Alex 1488. ¿Sí, güey? Sí. Sí, güey. Entonces, nos vamos a ir a patinar. ¿No? Acá. Pero ya no tengo pila, güey. Ya no tienes pila. Se me está acabando la pila. ¿Qué onda? Gente. Gente, chica. Gente. Gente. Entonces, te vamos a agarrar la ruta. Ahí está. Ahí está. Sanito de limaña. Ahí está. Ahí está. Y aunque ya me vieron, no había visto nada. Y de Sanito de limaña, en el día de la lluvia. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Ahí está. Vamos a hacer. Ah. Ok.